El lunes comienza con un cielo nublado en Ensenada. Las nubes grises se extienden como un manto sobre la ciudad costera, creando una atmósfera melancólica pero serena. La brisa fresca de la mañana trae consigo un aire de tranquilidad, mientras los habitantes de Ensenada se preparan para iniciar su semana. Algunas lluvias aisladas, como lágrimas fugaces, refrescarán la mañana. Estas lluvias, aunque breves, son suficientes para limpiar el aire y dar un respiro a la vegetación. Las gotas de lluvia caen suavemente sobre las calles, creando pequeños charcos que reflejan el cielo nublado. Los paraguas se despliegan y los transeúntes se apresuran a buscar refugio, mientras disfrutan del sonido relajante de la lluvia. Pero no se preocupen, el sol, como un amante apasionado, pronto disipará las nubes. A medida que avanza la mañana, los rayos del sol comienzan a abrirse paso entre las nubes, iluminando la ciudad con su cálida luz. El cielo se transforma, pasando de un gris opaco a un azul brillante, y la temperatura empieza a subir gradualmente. La tarde se vestirá de un cielo azul intenso, y el calor se hará sentir con mayor fuerza, llegando a los 25 grados Celsius. Los habitantes de Ensenada aprovechan el cambio de clima para salir y disfrutar del sol. Las playas se llenan de vida, con personas tomando el sol, nadando y participando en diversas actividades al aire libre. El calor del sol se siente agradable sobre la piel, y el ambiente se llena de risas y alegría. Una suave brisa marina acariciará la piel, y el aroma a sal y mar llenará el aire. La brisa, proveniente del océano, trae consigo un frescor que contrasta con el calor del sol, creando una sensación de equilibrio perfecto. Las gaviotas vuelan sobre la costa, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla añade una banda sonora natural al día. Este es solo el comienzo de una semana donde el sol será el protagonista. Los pronósticos indican que los días venideros estarán llenos de luz y calor, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es el momento perfecto para planificar actividades al aire libre, ya sea un picnic en el parque, una caminata por la playa, o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La semana promete ser una celebración del buen tiempo, invitando a todos a salir y disfrutar de la belleza natural de Ensenada. A partir del martes, el sol se instalará con fuerza sobre Ensenada. Los cielos estarán despejados, con un azul intenso como telón de fondo. Este clima soleado será perfecto para actividades al aire libre, como disfrutar de la playa, hacer picnics en familia, o practicar deportes al aire libre. Las temperaturas irán en ascenso, esperando que alcancen los 30 grados Celsius hacia el fin de semana. Este aumento gradual de la temperatura hará que la gente opte por ropa más ligera, disfrute de helados, y busque sombra para refrescarse. El calor se sentirá con mayor intensidad en las horas centrales del día, así que es importante tomar precauciones. Se recomienda usar ventiladores, aire acondicionado, y permanecer en interiores durante las horas más calurosas. Además, es crucial protegerse del sol usando protector solar, mantenerse hidratado y usar sombreros o gorras. El sol de Ensenada, aunque cálido y acogedor, puede ser intenso. No olviden llevar gafas de sol para proteger sus ojos de los rayos UV. Las tardes y noches serán más frescas, ofreciendo un respiro del calor del día. Es un buen momento para pasear y disfrutar de la puesta de sol. Las actividades nocturnas al aire libre, como cenar en terrazas o caminar por el malecón, serán especialmente agradables. Con cielos despejados, las noches también serán ideales para observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad nocturna. Así que, planifiquen sus actividades, teniendo en cuenta este pronóstico, y disfruten de todo lo que Ensenada tiene para ofrecer esta semana. La zona costera de Ensenada será un paraíso de sol y mar. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados Celsius. Las playas se convertirán en el refugio perfecto y el agua fresca del mar será un bálsamo contra el calor. Pero recuerden, es importante protegerse del sol, usar protector solar, sombrero y lentes de sol es fundamental. El Valle de Guadalupe, famoso por sus viñedos, también disfrutará de días soleados. Las temperaturas serán similares a las de la costa. El sol, como un artista, pintará de dorados y rojizos los viñedos. Será el escenario perfecto para disfrutar de un buen vino. Recorrer los viñedos y degustar sus productos será una experiencia única. El Valle de la Trinidad tendrá un clima más contrastante. Este contraste se debe a la interacción de diferentes sistemas meteorológicos que afectan la región. El lunes y jueves se esperan tormentas eléctricas. Estas tormentas traerán consigo fuertes vientos, relámpagos y posibles inundaciones en áreas bajas. Las lluvias podrían ser intensas, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de las autoridades. Se recomienda evitar salir de casa durante las tormentas y tener un plan de emergencia en caso de inundaciones. El resto de la semana, el sol se hará presente con temperaturas elevadas, alcanzando los 37 grados Celsius. Este calor extremo puede afectar la salud, especialmente de los más vulnerables como niños y ancianos. La combinación de humedad y calor puede resultar agobiante. Es crucial mantenerse hidratado, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol. Además, se recomienda buscar lugares frescos y ventilados para refugiarse del calor. En estos días de calor intenso, es fundamental cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Mantenerse informado sobre las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones puede hacer una gran diferencia. La comunidad puede unirse para enfrentar estos desafíos climáticos, apoyándose mutuamente y siguiendo las indicaciones de las autoridades. Juntos, podemos superar las tormentas y el calor intenso. Ante las altas temperaturas, la hidratación es fundamental. Beber agua constantemente es esencial para mantener el cuerpo fresco. Se recomienda evitar el consumo excesivo de bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que pueden provocar deshidratación. Llevar siempre una botella de agua reutilizable es una buena práctica. Los niños y las mascotas son especialmente vulnerables al calor. Es importante mantenerlos hidratados y frescos, evitando que jueguen al aire libre en las horas centrales del día. Vístanlos con ropa ligera y de colores claros. En el caso de las mascotas, asegúrense de que tengan siempre agua fresca a su disposición y nunca los dejen encerrados en el coche. El golpe de calor es una emergencia médica. Es importante reconocer sus síntomas, dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión, piel caliente y seca. Ante cualquier sospecha, busquen atención médica de inmediato. Para prevenirlo, es fundamental mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa adecuada. Es importante estar atentos a los reportes meteorológicos, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Consultar las previsiones del tiempo ayudará a planificar las actividades al aire libre. En caso de alertas por altas temperaturas, sigan las recomendaciones de las autoridades. Las previsiones indican que la próxima semana las temperaturas podrían seguir en aumento. Es importante estar preparados, asegurarse de tener suficiente agua y alimentos frescos, revisar el funcionamiento de ventiladores y aires acondicionados y tomar precauciones adicionales para proteger a niños y mascotas. El sol de encenada es un saludo. Gracias.